¿Qué les molestó de los de entrada de los porteños? ¿Qué les molesta? Mirá, ha cambiado mucho. En una época, al principio, había como cierta discriminación, te miraban medio mal, era como el cabecita negra que viene a molestar. Ahora no. Y vos que eras negro. ¿Por qué eras? Yo también era negro. Ahora no sos más. ¿Por qué eras? ¿Qué, qué, qué, qué? Es como Michael Jackson, no es más negro. Claro, no, ahora no, se blanqueó. Le colmo el maquillador con una esponja negra. Me están poniendo barro. Ahora no. Vos sabés que yo creo que tiene que ver con el éxito que han tenido los humoristas, Chichilo, El Negro, tanto, tanto. Ahora ha cambiado. La verdad que ahora siento todo lo contrario. Que te reciben con los brazos abiertos. Que de entrada hay una cosa de simpatía. O sea, la verdad que ha cambiado. Eso es un hecho positivo y cultural, me parece, en la ciudad de Buenos Aires. Porque siempre nosotros, a los porteños, nos critican afuera. ¿Qué haces? Esos chistes que cuentan ustedes acá que me divierten. No, bueno, pero es una cuestión folclórica. No, bueno, pero es una cuestión folclórica. Gracias por ver el video.